Hola, hola, soy Padre Adam y muchas personas me dicen a mí, Padre, ¿de dónde viene tanto entusiasmo que tú demuestras en la vida? ¿De dónde viene? Pues déjenme mostrarles. Esta es mi capilla privada. Este es el cuarto aquí en mi casa donde vengo yo a orar por todos ustedes y todas sus necesidades, todas sus súplicas, todo lo que ustedes me mandan, yo lo elevo aquí con mucho entusiasmo y mucho fervor y aquí me vengo yo a llenar de la presencia de Dios. Este es mi cuarto del que habla la Biblia donde me encuentro yo con el Señor Jesús, el vivo, el que me da las chispas, la gasolina, todo lo que yo ocupo para seguir viviendo. Nada de todas estas personas que vienen conmigo y me dicen, Padre, yo sufro, yo tengo tantos problemas. Yo siempre le digo, pues sí, Chabela, claro que sufres. Todos sufrimos. Bienvenido al club. Bienvenido al club. ¡Esa es la vida! ¿De dónde viene tu entusiasmo? La palabra entusiasmo viene de griego. Entusia. En teos es la primera parte. Teo en griego significa Dios. De ahí viene la palabra teología. En significa simplemente que estamos en Dios. Y usia es aquella sustancia que está en la persona. Aquello de lo cual estamos hechos nosotros. Entonces, la sustancia de nosotros, todo lo que somos, tiene que estar hecho completamente de Dios. Nos tenemos que llenar nosotros de Dios. Y de ahí viene el entusiasmo para seguir viviendo en medio de todo lo que pasamos, en medio de nuestros problemas. Así que, en medio de todos los sufrimientos. Yo les pregunto a ustedes hoy, ¿de dónde viene el entusiasmo de la vida de ustedes? ¿Viene de las cosas? ¿Viene de tu trabajo? Que ya bien sabes en esta pandemia, ¿no? Que hoy está y mañana se va. ¿No viene de tu cuenta bancaria? ¿Viene del calor del dinero? Que también, así, ¿no? Hoy está y mañana se va. El entusiasmo de nosotros tiene que venir de Dios. ¿No? Nada de entusiasmos temporales. Algo temporal. No, no, no. Como vas al casino y estás. Tienes un entusiasmo ahí. No, por un momento. Nada de entusiasmos momentáneos. O, en placeres momentáneos, como las personas que sacan su entusiasmo del sexo o de la pornografía. ¿No? Las personas que sacan su entusiasmo de ir a los antros o a los conciertos. No, no, de las barras, de la borrachera. Ay, tienen, ¿no? Un entusiasmo momentáneo, ¿no? Que te emborachas. Pero en la mañana te levantas con la cruda peor del mundo. Y solo lo que quieres es el menudo. ¿No? Y hay. Todo eso es momentáneo. Lo que nosotros ocupamos es algo que dura. Y dura para siempre. Y lo único que dura para siempre es Dios. El profeta Malaquías dice, ¿no? Yo soy Dios y yo no cambio. Todo cambia en esta vida. Cielo y tierra pasará, dice la Biblia. Pero mi palabra jamás pasará. Esta semana nosotros vamos a escuchar las palabras finales. Las últimas palabras en la Biblia. Que dicen, He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros sacamos el entusiasmo de la vida de Dios, llenándonos con Él. Pasa lo que pasa. Sabemos que vamos a estar bien hasta en medio de una pandemia. En medio de cualquier problema. En medio de cualquier obstáculo. Claro que sufrimos, ¿no? Como viene, vino una señora y me dijo, no, que se quiere confesar. Le dije, ok. Y ahí le pregunto y le digo, Hija, ¿pecas? Hasta las patas. Todos pecamos. Es parte de la vida, ¿no? Todos. Todos tenemos problemas. Pero aún así, Dios nos ama. Está con nosotros. Y nos levantamos diario. Con el entusiasmo. De que todo va a estar bien. No, porque hasta cada uno de los cabellos en nuestra cabeza está contado. Dios lo tiene contado. Cuánto amor nos tiene Dios. Enfóquense ustedes en eso. Y saquen su entusiasmo ahí. Ahí los bendigo yo de mi capilla. Donde rezo. Donde oro. Por cada uno de ustedes. Cada uno. Y ahí les mando mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mua. 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 Gracias.